Detalles sobre el informe del diario The Times que da cuenta de la difícil situación del frente ucraniano con la avanzada de las fuerzas rusas en diferentes puntos del terreno de batalla. Los escenarios que posiblemente tendrá Ucrania en el 2024 y que fueron dados a conocer por un ex asesor del presidente Volodymyr Senesky. ¿Qué pasó con la reunión telemática que sostuvo el presidente Putin con el presidente de Israel en tempranas horas de este domingo? Desglosamos esta información en el presente video informativo. Muchas gracias por su audiencia. Aquí está el contexto informativo. Quédate conectado con las noticias de hoy. Seguimos avanzando con más información en las últimas horas. Se ha conocido que la ofensiva de las fuerzas rusas en el frente sur de Avdivka ha puesto en retirada a las fuerzas ucranianas en base a esta nueva retórica que hay en medios ucranianos. Hemos conocido recientemente un informe que ha sacado el diario occidental The Times sobre alguna situación o digamos carencias críticas que está afectando el desarrollo del avance de la contraofensiva ucraniana en el frente de Avdivka. Y los datos que está entregando el medio occidental no son muy buenos para la moral de las fuerzas ucranianas. En la mayor ciudad conocida como la fortaleza de Ucrania y que apunta, el ejército de Rusia tomará en los próximos tiempos. Para los expertos, la falta de equipo, mano de obra y municiones podría llevar a sucumbir este frente ucraniano frente a la aguerrida ofensiva rusa. Según lo han descrito los funcionarios del ejército de Ucrania, la situación que se presenta en el frente de Avdivka es literalmente un total caos. Y las unidades militares de Ucrania están dejando entrever que las cosas en el terreno es una catástrofe y poco visible para los objetivos ucranianos que no pueden ni respirar ni pestañear ante los avances continuos y la lluvia de artefactos que son lanzados para quebrar las defensas ucranianas. Y ante esto, se habla también de la imposibilidad de que el ejército de Ucrania pueda contraatacar. Todo, según Times, debido a la escasez de la mano de obra, suministros y municiones para el azafo. El diario occidental de Times revela en su último informe que las unidades ucranianas se quejan amargamente, recordando que durante el tiempo de verano recibían 10 veces más municiones, más tropas y más equipos occidentales y más tanques. Pero ahora, según el artículo, la situación es a un nivel de desesperación absoluto, recibiendo gradualmente municiones y equipos de los aliados, sin contar que algunos de los equipos llegan en mal estado. Según las estadísticas que están siendo entregadas por parte de las autoridades rusas, las pérdidas de mano de obra del ejército ucraniano y los equipos son considerables y el control que estaban sosteniendo los azafo ha ido perdiendo continuamente este mismo. Por ejemplo, el informe que entrega el medio ruso Riano Bosti dice que Dmitry Cherpeyatshev, responsable del centro de prensa del grupo Oeste, dice que los militares rusos llevaron a cabo 14 lanzamientos con misiles y bombas contra posiciones militares ucranianas. Los ataques se habrían llevado a cabo contra puntos de despliegue temporal de las brigadas 21, 30, 41 y 60 mecanizada y las 68 Jagger, así contra unidades de defensa territorial de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los objetivos de la ataque fueron los asentamientos de Pérez Naya, Stelmakovka, Perche Trasneveoy y Petropavlovka y Stepovnaya, Novoloselovka. Además, en el marco del combate de contrabaterías, según este informe, las unidades de artillería fueron atacadas con las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Kipslovka, Berestovoy, Novoloselovsky y Urochinskhe, Krinitsky. Y el día anterior, Chepersyapsev también fue informado de que dos grupos de saboteadores ucranianos en dirección de Kupyansk fueron descubiertos y liquidados. Durante la operación, los obuses en Akitsaya fueron destruidos. Estas acciones son parte de las operaciones militares que emprende el ejército ruso en Ucrania. En el frente sur de Zaporilla, en Bakbunt, en el Donbass y en Marinka, así como en el Donbass, así como en otros puntos de la guerra, las líneas ucranianas han comenzado un repliegue temporal en medio de lo que se ha denominado en las últimas horas en las redes sociales rusas como la Tormenta Z, que ha proporcionado duros reveses a las tropas de Kiev en 72 horas. Se ha observado en la zona de operaciones especiales una ofensiva táctica de las Fuerzas Armadas de Rusia a lo largo de toda la línea del frente. En condiciones climáticas adversas, el uso activo de vehículos blindados fue limitado, pero las tropas rusas avanzan, creando una tormenta en varios sectores para las líneas del frente ucraniano. En dirección a Kupyansk, las tropas rusas avanzan lentamente, mientras que las Fuerzas Armadas de Ucrania intentan construir una nueva línea defensiva. Se habla de intentos por parte de las AFU de repeler el avance de los grupos de asalto. El Instituto Americano para el Estudio de la Guerra, en una nueva revisión analítica, según Avia.pro, evaluó las acciones de las tropas rusas en Ucrania como ofensivas llevadas a cabo en condiciones climáticas difíciles. Según el informe, las Fuerzas Armadas del Krenim están operando activamente en la mayor parte del frente. Sus acciones son especialmente notables en las regiones de Kharkov y la República Popular de Lugansk, cerca de Arteomox y Abdibka, así como en el oeste de la región de Saporosh. La revista también menciona que la parte ucraniana está aprovechando el momento para fortalecer sus posiciones defensivas, especialmente en aquellas zonas donde anteriormente se llevaron a cabo las contraofensivas. Al mismo tiempo, los dirigentes ucranianos siguen insistiendo en la necesidad de más financiación de Estados Unidos y de la Unión Europea para apoyar los planes futuros de la contraofensiva. Sin embargo, la cuestión de la continuidad es de asistencia y sigue abierta y no ha sido resuelta. En Abdibka también se conoce en las últimas horas la Brigada Mecanizada de Ucrania, conocida como la Unidad de Élite, sigue siendo atacada por las PMC Wagner y las milicias del Domas, llevando a extremos a la defensa de la línea del Frente Ucraniano y las otras unidades que combaten con la SAFU para defender la ciudad. Para algunos expertos y analistas que siguen paso a paso, los avances de ambas partes dicen que la situación para el Frente Ucraniano es cada vez más complicada. De otro lado, nos llama la atención esta información que ha emitido en las últimas horas medios internacionales, o nos referimos a la publicación polaca en donde habla el ex asesor ucraniano Alexei Arestovich, ex asesor de la oficina del presidente de Ucrania, en una entrevista con este medio polaco, describió tres potenciales escenarios para el desarrollo de eventos en Ucrania en 2024. El primer escenario supone un alto al fuego, según los términos del acuerdo entre Rusia, Estados Unidos y China. También enfatiza que este escenario podría conducir a violaciones periódicas del alto al fuego, problemas socioeconómicos entre militares que regresan del Frente y posibles protestas armadas en el país. El segundo escenario incluye la continuación de las hostilidades y la derrota de las Fuerzas Armadas de Ucrania en algunos sectores del Frente, lo que, según Arestovich, podría provocar el descontento del público y la búsqueda de culpables dentro del país. El tercer escenario implica un amplio suministro de equipos de Occidente Ucrania, lo que permitiría a las Fuerzas Armadas de Ucrania pasar a la ofensiva. Sin embargo, Arestovich considera que esta opción es improbable y fantasiosa, destacando la falta de perspectivas positivas para el próximo año. En las últimas horas, preste muchísima atención, porque el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahuma, tuvo este domingo una conversación de 50 minutos con el presidente ruso Vladimir Putin, informó Arest, que cita la oficina del jefe del gobierno del país hebreo. Según el medio, el dirigente israelí abandonó la reunión del gabinete, celebrada el domingo por la mañana, para hablar con el mandatario ruso y solo regresó al término de la misma. Se trata de la primera conversación que mantienen los líderes desde el pasado 16 de octubre. Desde el Kremlin, dijeron que Putin reafirmó la posición de principio de rechazo y condena al terrorismo en todas sus manifestaciones es esencial que la lucha contra las amenazas terroristas no tenga consecuencias tan nefastas para la población civil, reza el texto del comunicado. Asimismo, el presidente aseguró que su país está dispuesto a proporcionar toda la ayuda posible para aliviar el sufrimiento de los civiles y desescalar el conflicto, señala el Kremlin. Ambos líderes expresaron su interés en seguir cooperando en la evacuación de los ciudadanos rusos y miembros de sus familias, así como la liberación de israelíes detenidos en Gaza. Al tiempo que acordaron, continúan los contactos, indicó el texto. A su vez, dicen los medios de Davos, que la oficina de prensa del primer ministro israelí afirmó que durante las conversaciones Netanyahu expresó descontento con la postura de representantes rusos en la ONU y otros foros en relación con Israel. Por otra parte, el primer ministro del país hebreo expresó agradecimientos a Rusia por sus esfuerzos para liberar a un ciudadano ruso israelí y aseguró que Israel utilizará todos los medios políticos como militares para liberar a todos los rehenes, señala la oficina de prensa. La conversación se produce pocos días después de que Estados Unidos bloqueara con su voto un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para imponer un alto fuego en la franja de Gaza.